Así como una quinta ola, a menos que salga una variante nueva, lo podemos vislumbrar. Pero lo que sí vamos a tener, teniendo las variantes de Omicron y Delta, vamos a tener ligeros incrementos por tiempos muy limitados y no va a ser como obviamente la primera, segunda o tercera ola, o como esta misma cuarta ola que ya vivimos, van a ser mucho menores por unos, pues sí, un lapso de tiempo muy limitado, pero van a ser repuntes o brotes, digámosle, en ciudades generalmente densamente pobladas y donde se pierda ya todo lo que hacemos por mitigación. Por eso la necesidad de seguirnos cuidando, pero no se descarta una quinta ola, es cuanto, sí.